La Alcaldía de Los Andes, Nariño, se desplazó a las veredas del municipio. Esto con el fin de afianzar lazos y escuchar las preocupaciones de la población. La Alcaldía de Los Andes Un encuentro muy fructífero, donde dialogamos aspectos supremamente importantes, como el inicio de la construcción de las placas huellas para nuestro querido municipio. Gracias a cada uno de las personas que nos acompañaron, especialmente a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. Estamos cumpliendo porque vivimos el campo. Estamos haciendo presencia porque el señor alcalde nos motivó para poder llegar a un acuerdo en vista de que ya se van a iniciar las placas huellas. Entonces, ese ha sido el objetivo, de podernos reunir hoy y llegar a concertar, para así poder llevar un trabajo unido, un trabajo mancomunado, dándole apoyo también a nuestro señor alcalde, demostrando que acá las personas somos unidas y estamos prestos para continuar este dicho trabajo. Me quedaría corto en palabras de pronto con el señor alcalde porque ya llevamos este corto tiempo de su administración y hemos podido admirar ese gran desarrollo, ese gran cumplimiento, de qué manera él ha gestionado y ha buscado los recursos para poder llegar a todas las comunidades y no solamente las partes más lejanas, sino también como es en el casco urbano. Se ha mirado el cambio, se ha mirado las buenas gestiones y como podemos observar en estos últimos tiempos, ya los proyectos se van a llevar a cabo. Nos benefician ya mucho porque nos van a acomodar una vía, que es la única vía que tenemos nosotros para llegar al casco urbano, con nuestros productos, nuestros estudiantes, al colegio La Paz. Es muy bueno que el señor alcalde llegue a estos territorios tan lejanos, que muchos se han olvidado de nosotros y así podamos compartir más con él y conocer sus gestiones que ha hecho y él que nos escuche a nosotros. La verdad ha estado gestionando buenos proyectos, ha estado trabajando bien. De igual manera agradecerle por la visita que está haciendo de corregimiento y esperamos que siga proyectando muchos más proyectos que vengan para nuestra zona. Gracias. Gracias.